No, absolutamente no. De hecho, el ofrecimiento que ha hecho Vox es un ofrecimiento, en mi opinión, muy demagógico. Porque ofrecerle, ni más ni menos que al PP, que ya ha descrito ante mi amigo Roberto lo que son en su intervención, ni más ni menos que ofrecerle los escaños a cambio de nada, cuando en el resto de España, donde está habiendo negociaciones, está negociando duramente y además lo está haciendo, en mi opinión, de forma correcta, eso es la respuesta. Vox ofrece sus escaños gratis porque sabe perfectamente que Feijóo jamás será presidente.